A mediados de agosto, Luis Ángel, el flaco, ex vocalista de banda Los Recoditos, pasó por un doloroso momento al perder a su hija de 21 años, María Fernanda, al ahogarse en las playas de Mazatlán. Pero lo que pocos sabían era que María Fernanda no era realmente su hija, pues él solo la crió como si lo fuera. Mientras que su verdadero padre era un hombre llamado Guadalupe Esparza, quien se sabe ahora que falleció después de dos meses de la partida de la joven. De esto nos enteramos por la hermana de Guadalupe, Isabel Esparza, quien dio a conocer esta noticia a los medios de comunicación, indicando que el padre biológico de María Fernanda falleció a causa de un derrame cerebral. Según sus declaraciones, el hombre se había mantenido alejado de su hija por algunos motivos, entre ellos que fue encarcelado supuestamente por un delito que no cometió. Y al recuperar su libertad, hace unos meses atrás, pudo reunirse con una parte de su familia, intentando hacer una vida distinta. Pero lamentablemente perdió la vida inesperadamente. En cuanto a María Fernanda, se supo que el flaco y su ex esposa Maricruz Robles, pese a que terminaron su relación, el cantante siguió haciéndose cargo de la joven sin importar que no fuera su hija biológica. Es por ello que su partida afectó mucho al artista. Por otro lado, se desconoce si Guadalupe pudo ver a su hija al salir de prisión y reconciliarse con ella o tener un encuentro con Luis Ángel al hacerse cargo de su hija. Y hasta el momento, el flaco tampoco se ha reportado por la muerte del papá de María Fernanda. Entonces, estoy tranquilo, como que me entra una paz. Y al siguiente momento, ya, mis ojos están llenos de lágrimas. Recordemos que en ese momento, incluso Luis Ángel hizo un llamado para todos los padres de familia. Madres, cuiden a sus hijos aunque se los echen de enemigo, aunque se enojen porque uno les dice algo. Y bueno, en otros temas aquí te cuento todo acerca de los resultados de la autopsia de Matthew Perry, actor de la serie Friends. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!